Vivo cerca del taller y paseando por la universidad con mi compañera de piso, de momento salieron tres chicos y me dijeron, ¡ay qué pequeñita, ven, ven que tenemos que hablar contigo! Y yo decía, no sé, no entendía nada y cuando entré ya me explicaron que necesitaban otra piloto y nada, y así empecé, al año siguiente me apunté al equipo. Un compañero de Irene, Julio, me dijo un día que entrase al equipo porque él sabía que ya había tenido experiencia con los cards y todo eso y me dijo, ven, te hacemos la prueba de peso, que eres pequeñito también, como Irene, y nada, ese año pues hicieron las pruebas y entré y de lujo en el equipo. Es un equipo del campus de Arcoi, de la Universidad Politécnica de Valencia, en el que colaboramos distintos alumnos, participamos en él, alumnos tanto de diseño como de eléctrica como de mecánica, y tendría cabida cualquier estudiante de la UPV. Y en el equipo lo que hacemos es competir en la Xeleco Maratón, que se celebra cada año en un sitio de Europa. La Xeleco Maratón tiene distintas áreas en distintos continentes, la de Europa es en la que competimos nosotros, entonces conoces universidades, gente como tú, pero en otros países. Y bueno, ves mucho trabajo, muchos fallos también, porque somos estudiantes, entonces si se equivocan los grandes no nos vamos a equivocar nosotros. En clase no te enfrentas a los problemas como tal, sino que los ves teóricamente, y por mucho que hagas prácticas, son prácticas que están muy preparadas, entonces no surge ningún problema fuera de esa preparación. Cuando estás en algo así, tú te enfrentas a los problemas y no sabes de dónde vienen ni por qué. Entonces es cuando ves el mundo real, el mundo que se ve fuera, en el que nos encontraremos dentro de poco. Una experiencia totalmente nueva, que, o sea, aunque sea una competición de resistencia, el coche, desde dentro, como vas tan bajo, tiene sensación de velocidad que puedes llegar a tener con un kart, o yendo rápido con un coche. Y eso experimentas una adrenalina importante, que por lo menos a mí me encanta. Tienes ratos muy buenos y ratos malos, pero bueno, también los malos hacen piña, porque al final, cuando estás en competición, estás una semana fuera, en otro país, y los que tienes tu familia allí son ellos, entonces se hace mucha piña. A partir de los roces se puede sacar más amistad y más conocimiento de las cosas que vas aprendiendo dentro del taller. Y eso es lo que puede ir pasando de vez en cuando. Puede alcanzar los 70, pero claro, si vas a 70, gastas mucho combustible, entonces no serviría de nada, porque no tendrías una buena marca. Más o menos solemos ir entre 27 y 32, para que no baje mucho, y luego el arrancar le cueste mucho al motor, pero tampoco muy rápido, para tener un control en las curvas y demás. Lo que se hace es llevar el coche a cheste, y rodar por el circuito, para poder practicar como lo harías, y distintas, practicar las curvas, las cuestas, porque en la competición de Londres nos hemos encontrado una cuesta bastante complicada, entonces simular esa situación, que encima estás más nerviosa allí en Londres, poder simularla en España para poder practicar. Al ir a esa velocidad relativamente lenta, las trazadas son importantes para no cerrar la dirección, o no equivocarte entrando muy rápido en una curva, tienes que controlar todo eso, todas las trayectorias importantes también. Tener muchas ganas de aprender es lo primero que pedimos, porque da igual qué disciplina vengas, si eres de ADE puedes aprender, puedes llevar unas partes, si eres de mecánica otras, pero luego lo tocamos todos, todo. O sea, tú puedes estar especializado en diseño, pero también vas a ver cómo se desmonta el motor, cómo se monta, es más que nada que te guste y tener ganas de aprender, y si tienes eso, lo vas a disfrutar muchísimo.